Estamos ante el mejor perro entre todos los perros de presa y el de más presa entre todos los perros del mundo. Así fue como su creador Antonio Nores Martínez lo bautizó. Y no se equivocaba, año tras año la popularidad del dobo argentino ha crecido gracias a los atributos que lo acompañan, entre ellos la protección, la defensa y el trabajo en la caza mayor, una de las más exigentes y donde pocos perros sobresalen. ¿Hay razones entonces para no tener uno? ¿No? Amigos sean bienvenidos. Recuerda que estos videos los hacemos con el fin de que entiendas que un perro no es moda y que existen ciertos requerimientos que debes saber antes de tener uno. Y si ya has tenido uno cuéntanos tu opinión en los comentarios. Ahora sí, comencemos. La primera razón por su mordida No todos los perros son peligrosos y eso es algo comprobado por la ciencia. Pero también cualquier perro puede morder si se cometen varios errores durante el transcurso de su vida. Está claro que la mordida de un chihuahua nunca va a ser igual que la de un dobo argentino. Es por eso que tener a este maravilloso perro incluye una gran responsabilidad, ya que su socialización debe ser firme desde que llega al hogar. Y debemos aclarar que cuando hablamos de firmeza esto no debe confundirse con golpes, porque esto termina creando un comportamiento de desconfianza y nerviosismo en el can que tarde o temprano puede estallar. La fuerza de mordida del dobo argentino tiene una presión de 500 libras por pulgada cuadrada. Esta es suficiente para herir gravemente a una persona o incluso causarle la muerte a un anciano o un niño. Esta potente mordedura lo ubica en el puesto número 8 entre las más poderosas del reino canino y esto lo convierte en uno de los mejores perros para la defensa. Debes también entender que a pesar de la mala fama injusta que ha tenido, un dobo argentino nunca va a atacar sin razón, por lo que la socialización será fundamental para evitar problemas y dolores de cabeza en tu vecindario. La segunda razón porque es un perro territorial. El dobo argentino tiende a ser un animal muy territorial, y es algo que está en sus instintos. Tratan en la medida de lo posible de imponerse a otros y de mostrar quién es el que manda. Esto por supuesto siempre va a ocurrir cuando el perro no está socializado, y por eso se recomienda siempre que cuando vaya a salir tenga correa, ya que podría presentar problemas si otro can no acepta al otro como su líder y esto podría traer consecuencias que lamentar. Pero por otro lado, el dobo argentino es un perro que no tiene problema con los perros de la familia. Esto se debe a que tiene un fuerte instinto de trabajo en equipo, y es que esto es fundamental para poder tener éxito en la caza mayor, donde enfrentarse a un jabalí por ejemplo, no es un trabajo que uno solo pueda hacer. Aunque se dice que algunos no se llevan muy bien con gatos, lo cierto es que el dobo argentino tiende a ser más territorial con perros que con felinos, pero sí debes tener cuidado con animales de menor tamaño, porque su instinto de presa puede aparecer. El dobo argentino es considerada una raza de perro potencialmente peligrosa. La razón es por su fuerza, mordida y en parte porque es un perro de guardia. Sin embargo, esto se trata más de leyes políticas más que aspectos científicos, ya que los numerosos estudios realizados hasta la fecha han dejado claro que ningún perro es peligroso solo por su raza, y que los ataques que han ocurrido se deben a una mala crianza y dueños irresponsables que no entienden las necesidades que tiene cada can. Por esta razón es que hacemos este tipo de videos. En España aparece en la lista realizada por la legislación española que lo ubica como potencialmente peligroso, por lo que se deben cumplir ciertas medidas al tener uno, entre ellas que el perro se ha socializado desde pequeño. Algo parecido también hace Chile. Por su parte, en el Reino Unido es ilegal tener uno, y solo se permite si se tiene un permiso judicial. En Estados Unidos, Alemania o Suiza, cada estado, región o cantón tiene sus propias reglas y puede ser permitido en algunos sitios y en otros no. Las legislaciones más duras las tienen Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia y Rumania, donde está prohibida la importación de esta raza. La cuarta razón por qué no es adecuado para familias sedentarias. Este perro no va a estar pleno si vive en un lugar donde no es sacado, donde no hay juegos y donde la mayoría de los miembros de la familia no hacen salidas o ejercicios. Estamos ante uno de los perros de trabajo más completos, con un buen nivel de inteligencia que lo hace ideal para todo tipo de labores. Esto hace que si no se cumplen con estas acciones, termine aburriéndose y creando comportamientos destructivos. Muchas veces se comete el error de tener un can solo por tenerlo, y cuando llega y tiene un comportamiento que parece no entenderse, se abandona. Las familias que no les gustan los ejercicios pueden conseguir un can más tranquilo o independiente, y existen muchos que pueden acompañarlo sin requerir de tantas exigencias. Las salidas deben durar por lo menos 45 minutos al día, y en ellas el can debe disfrutar de caminatas, de poder correr y jugar. Al tener tanta energía, lo recomendable es que pueda vivir en lugares amplios, y si lo hará en ciudad debes dedicar el doble del trabajo y que alguien quede en el hogar, ya que a ellos no les gusta la soledad, así que es algo que debes también tener en cuenta. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like, para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. La quinta razón, porque es un perro guardián. Los beneficios de tener un perro guardián son muchos, y durante miles de años este fue el trabajo principal de los perros hasta que evolucionaron a ser mascotas y compañeros de nosotros. Los perros guardianes tienen el poder de mantener alejado a los intrusos de tu hogar y de actuar si sienten que tu vida está corriendo peligro. Es algo que está en ellos, el de dar su vida por la de nosotros. Pero tener un perro guardián conlleva una gran responsabilidad, ya que la atención y el cuidado es más exigente. Por ejemplo, si eres alguien que recibe muchas personas en casa, debes estar siempre cerca de tu can, evitar dejar niños que no son del hogar solos con el can, ya que si por ejemplo si tienes niños y estos juegan con otro y sin querer se empujan, el perro va a sentir que tu hijo corre peligro y puede ladrar e incluso actuar. Debes también avisar a los que te van a visitar si el perro se deja tocar o si prefiere estar solo. También la socialización siempre jugará un papel fundamental para que tu dogo argentino entienda cuando se trata de un amigo familiar o de un desconocido que tiene otras intenciones. La sexta razón por sus problemas de salud El dogo argentino es un perro de gran tamaño que logra unas velocidades sorprendentes para un perro. Pero cuando van pasando los años comienzan a aparecer ciertos desgastes que comienzan a afectar su día a día. Las visitas periódicas al veterinario son muy importantes y un dueño responsable lo sabe. Un perro no está solo para protegerte. Debes entender que gastarás dinero en su alimentación y también en su salud. Algunas de las enfermedades más comunes en estos canes son la displasia de cadera y de codo que pueden terminar dejándolos postrados sin poder caminar o correr. Al igual que el dálmata o el boulterrier, es un perro que tiene un alto índice de padecer de sordera y un 10% de los ejemplares de esta raza pueden verse afectados, bien sea por un solo oído o por los dos. Otro dato que debes tener en cuenta es que las alergias en la piel son muy comunes y se recomienda siempre que el can no salga a pasear entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde para evitar afectaciones a futuro. Sin embargo, no todo es malo. El dogue argentino tiene una de las esperanzas de vida más alta para su tamaño, rondando los 9 a 15 años de edad. Y la séptima razón porque comen mucho. Debido a su tamaño, el dogue argentino es un animal que come mucho. Esto también porque debido al gran nivel de ejercicio que tienen, queman muy rápido lo consumido, por lo que debes saber que si vas a querer uno, una buena alimentación balanceada es parte fundamental de esto. Comer 3 veces al día será importante y no importa que dieta tengas con él, puede ser pienso de alta calidad o alimentos naturales. Y debes saber que ningún perro es vegano, por lo que el consumo de carne es vital para ellos. El dogue argentino es un perro muy especial, valiente, guerrero, feroz y fiel como pocos. Pero algunos irresponsables le han creado una mala fama a uno de los perros más asombrosos que existen. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.